Voy a buscar la manera de enamorar esta nena Es que de noche no duermo, tan solo pensando en ella Tiene una cara bonita y esto que tal que a mí Con tanto de la yo pienso, la tengo que cumplir Voy a buscar la manera de enamorar esta nena Es que de noche no duermo, tan solo pensando en ella Tiene una cara bonita y esto que tal que a mí Con tanto de la yo pienso, la tengo que cumplir ¡Oh, manía! Voy a buscar la manera de enamorar esta nena Es que de noche no duermo, tan solo pensando en ella Tiene una cara bonita y esto que tal que a mí Con tanto de la yo pienso, la tengo que cumplir Voy a buscar la manera de enamorar esta nena Es que de noche no duermo, tan solo pensando en ella Tiene una cara bonita y esto que tal que a mí Con tanto de la yo pienso, la tengo que cumplir Voy a buscar la manera de enamorar esta nena Voy a buscar la manera de enamorar esta nena Y yo pienso, la Supercharide